Más o menos, ¿cuál era el tipo de relación que teníais con los milicianos, los niños de Durango, vamos a decir, los jóvenes? Pues hubo una época en que nos sentaba muy mal la presencia de estos milicianos en Durango, porque eran malhablados. En primer lugar, en los primeros tiempos no había nacionalistas. Al decir nacionalistas, pues igual acercó mucho la cosa a la religión. Y eran más callados o menos expresivos en cuanto a malhablados y tal. Y en cambio los otros eran el colmo, comunistas, socialistas, anarquistas, hablaban de todo mal. Y nosotros estábamos entre dos aguas oyendo esto, pero no podíamos evitar que chavales milicianos de 18 años y así quisieran hablar también con nosotros. Y establecíamos contacto, teníamos, manteníamos. Y esto que he dicho de los cangrejos y tal, pues un término intermedio. Yo no me acuerdo ya ni si eran mayores o no. Chavales, desde luego, no eran los milicianos aquellos. Eran más que chavales, eran mayores. Pero bueno, no teníamos más otro contacto con aquellos. A esos no los veíamos, ni hablábamos en el pueblo. Allí los veíamos y en el momento surgía aquello de, te cambio cangrejos por tabaco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!